Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los rojinegros del Atlas se enfrentan al Monterrey Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like si creen que el equipo de Atlas vencerá a los rayados del Monterrey Cracks si ustedes no se quieren perder de este partidazo les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países los partidos de la Liga MX no son transmitidos así que crack si tu no te quieres perder de este partidazo te recomiendo que te vayas suscribiendo para que no te pierdas de la mejor información y del mejor análisis de este partido. También por qué no comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Atlas o al Monterrey. Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Atlas reciba en cancha del Estadio Jalisco a los rayados del Monterrey. Así es amigos damos inicio al segundo partido de la jornada número 6 y en esta ocasión amigos el Atlas recibe a los rayados del Monterrey. Por un lado amigos tenemos al equipo de Atlas como recordaremos la jornada pasada vienen de enfrentarse al equipo de Pumas. En esa ocasión amigos terminaron por empatar terminaron por dividir puntos ya que el marcador terminó 2 a 2. Por otra parte cracks tenemos al equipo del Monterrey los rayados como recordaremos recibieron en cancha del Estadio BVA al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos los rayados se impusieron ya que terminaron por vencer 2 a 1 al equipo de Toluca. En la tabla general encontramos al equipo de Atlas en la novena posición con 7 puntos mientras que los rayados se encuentran en la segunda posición con 12 unidades. Y bueno cracks el partido entre el equipo de Atlas y el equipo de Monterrey lo podrás seguir y lo podrás ver única y exclusivamente por el canal de Easy o por el canal de aficionados y dará inicio a las 9 de la noche hora del tiempo del centro de México para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden apoyarme con su buen like y sin más creer nos vemos por un próximo video.